¡Qué pedo barro final! Espero que estén bien, les traigo otro video de God of War, suave tongo potente. He cambiado un poco las cosas, si se van a dar cuenta, si están viendo el video, de repente inicia sin cam y de repente ven mi carota ahí, wey, así de la nada. Es porque lo empecé a hacer en stream, en el streameo intenso, empecé a jugar God of War, también voy a jugar Resident Evil, también me falta subir cosas de Ross, ese lo jugué en stream, ese ya pasó. Y voy a jugar un poco de Apex, pero después, ese siempre lo he jugado, canta Apex Legends, baby. Vienen buenos videos para YouTube, buen contenido para el stream, TikTok e Instagram se van a poner también divertidos, tal vez si hago contenido específicamente para esos lugares. Pero como les decía, es un nuevo video de God of War, espero que les guste el inicio del inicio sin cam y luego de la nada se pasa con cam, porque ya es con el stream y es una locura. Si quieren pasarla a gusto, divertirse, pueden pasar por mi stream, al final no sé si voy a estar jugando God of War, puede ser que esté jugando Resident, puede ser que esté jugando un shooter, pero el chiste es pasarla bien y al final lo que grabe ahí también se viene por acá. Y eso es divertido, baby. Pueden dejarme su opinión ahí abajo en los comentarios, decirme, wey, ¿sabes qué? Me gustan tus videos, wey, ¿sabes qué? Tus videos son basura, wey, ¿sabes qué? Muérete. Con gusto les voy a responder y a los que me pusieron cosas de muerte les voy a responder que vayan y ching. Recuerden darle like, suscribirse, compartir y sobre todo seguirme en todas mis redes sociales, babe. Espero que les guste el video y como siempre lo hago con gusto, pásenla bien. Te gano un buen día. Peace. I'm out. I'm out, babe. I'm out, babe. ¡Madre, no se sabe, me veo! ¡A la verga! ¡Sí, sí! Desgraciadamente, ¿qué te crees, eh? ¿Qué te crees con la pegarme así en la nave? ¿Ves? Ni estúpida, wey. Yo la voy a ayudar. Yo la voy a ayudar, wey. Es tu culpa, Treu. Un 100%, wey. Además, creo que se me olvidó algo ahí atrás, wey. Maldita sea, no pensé que fuera a acabarse tan rápido este pedo. Atreus, sé que estás en peligro. Deja de estar moviendo la mano. ¿De lado a lado? Escúchame bien, wey. Nos olvidó el Lou. Atreus. Ay, Atreus. No estuvo tan mal. Más. Le entiendo. Tu prisa es un riesgo. Mira, Atreus. La neta es que la cagaste horrible. Ve nada más donde estamos, un putero de muerte. ¿Por qué es un tetex? Oh, God. Atreus, esto está muy cabrón, Atreus. No mames, dude. ¿Cuántos dragos hay por aquí? Como un millón. ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Nada más. Estoy dominando a este wey. Destruir mierda. ¡No puedo soltarme! Atreus. ¿Quién está ahí? ¡No! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Enojadito! ¡Eso no ha enojado! ¡Uh! ¡Casi me arrepiado! ¡Ah! ¡No! ¡Eso no ha enojado! ¡Eso no ha enojado, bebé! Nada le importa, bebé. ¿Lo vi, carnal? Estoy muerto. Entonces nos acercamos al canto escalofriante. ¡Disculpe, señora! ¡O lo que sea! ¡No se pa' allá! ¿Qué pasa? ¡Ve tú! ¡Ah, dale! Era una... ¡Era mentira! ¡Atreus! ¡Era mentira! ¿Qué pido con esto, wey? Ya me dio miedo. ¡Ah! ¡Uh! ¿No vamos a echar un bailando o qué? ¿Cómo me dio, wey? ¡Oh! ¿Cómo que veneno? ¡Mierda! ¿Qué mierda? ¡Ay! ¡Me está cacheteando, wey! ¡Qué pe... ¡Algo mechazo! ¡Ah! ¡Hija de la fe... ¡Como! 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 Ahorita me lo va a quebrar. ¡Aaah! ¡Tregus! Tienes que ponerte más trucha con los rechazos. Dale una tiri o algo así. ¡Rapifal! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Estoy atorado! ¡Uy! ¡Ve pa' acá! Disculpa, ¿puedes venir? ¡Hola! ¡No se lo vamos a matar! ¡Mueres, gracia! ¡Vale! ¡Ven a Chotreus! ¡Sleutation! ¡Oh! Se lo traga, ¿no? ¡No! ¡Mi achita! ¡Oh! 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 ¡Se supone que las apariciones no viajan en grupo, ¿sí? ¡Y hay un montón esperándonos! ¡Sí! ¡Astar manzana, güey! ¡Pobrecillo, güey! ¡Pues no! ¿Qué puedo hacer? ¡Inmediation! ¡Uno contra uno, brudad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¡Oh! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tantos muertos! ¿Crees que es seguro? ¿Crees que es más seguro aquí afuera? Güey, Atreus va a quedar traumado, no mames Tantos muertos, dios chingados ¡Oh, papá! Tantos cadáveres que hay aquí ¿Puedo oler uno? No, Atreus no puedes olerlos No los huelas, güey, por favor ¿Cómo está para...? ¡Quiero olerlos! ¿A qué huele? ¿Ha muerto? ¡Hay que mantenerlos con vida! ¡Sacarles la carne! ¡Pero poco a poco! ¡Qué jodos de su puta, madre! Esto es la poeta sexual, eh ¡Mato uno de sus contos, güey! ¡Me necesito, man! ¿Tú pego que echar, no? ¡Pon atención, crédito! ¡Y se acaba de quebrar a uno, Atreus, güey! ¡Qué juro! ¡O su padre! ¡Muy bien hecho, Atreus! ¿Te van a besar o qué? ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡No lo hagas! Cadáver de mierda No, ya no se siente Madre, está triste, güey Es que acaba de asesinar a alguien Y ahora en un rato Luego... ¡Llévate la cabeza como premio! ¡Oh, shit! Créitos es un pinche baraz, güey Neta, güey Es un baraz, güey ¡Qué putazo, güey! ¡Ahora sí muérete! ¡Para siempre! ¿Viste eso, Atreus, baby? Encuentra algo para subirme ¡Bien! ¡Ah, no le atrevo! ¡No mames! Está bien triste, güey ¡Qué pedo! Mientras tanto, estoy rompiendo todo Ese güey está pinche triste Llorando ¡Velo, velo, velo! ¡No! ¡Pobrecillo, güey! O sea, sé que esto es traumadito, güey Pero la cadena... ¡Atreus! ¡Eres un asesino! ¡Claro, no! Bienvenido al club ¿Qué pedo? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¡Vamos! 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 Tranquilízate, carnal Así que no dejes que nadie trabaje con ella Excepto nosotros ¿Quieres ver mis cosas otra vez? ¡Claro que está abierto! Las personas son una cosa Todo lo demás lo enfrentas Hasta que yo diga basta o estemos muertos ¿Entendido? ¡Hola madre! No, es que no agarra eso ¿Puedo volver ahí? ¡Atreus, salta, güey! ¡Ven, Atreus! ¡Atreus, ven! ¡Ya voy, ya voy! ¡Qué chingados, Atreus! ¿Puedes pasarte, güey? No pasa nada ¡Qué va a tener un lucho infeliz! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mola! ¡Todo me robo! ¡Todo me robo! ¿Sí o no, Atreus? No pasa nada, Atreus ¡Secrets! ¡Atreus! ¡Más dana que nos des ahí abajo, güey! Porque si no, estás muertísimo, güey ¿Dónde está Atreus? Ahí está Ok, esto... Ah, ya vi No, si no, se cierra ¡Oh, güey! Ha subido mi vida, ¿no? ¿Qué es eso? Mira el rojo Aumentar Tu ira máxima Para que se enoje más De por sí está enojado, güey ¿Todo hay quien que se enoje más? Me hubieran dado vida ¡Pendejo! ¿Se lo van a quebrar? Si se cae, ¿no? Se cae Se acaba Tócalo, güey No lo toques de esa forma O sea, pon la mano Está bien, no lo hagas No lo hagas Es muy machirrin, güey Tú no te vas para atrás Tú no te vas para atrás, Gretus ¡Suscríbete!